Yo le decía algunos eventos que han ocurrido en los últimos días, un ejercicio militar en la zona de la Guajira por parte del ejército colombiano, vimos la impulsión de un avión de inteligencia ruso en un espacio continental de Colombia. ¿Hacia dónde va esto? Siente usted que hay un riesgo de una escanada, ¿quién lo está provocando este tipo de conflicto? ¿Qué puede hacer Colombia frente a estas provocaciones? A ver María Corina, desafortunadamente tenemos problemas de comunicación porque se te interrumpió la mitad de la intervención, pero creo que la alcancé a entender sobre la presencia militar en la frontera y las incursiones, lo que sucedió ayer con el avión ruso. Y yo lo que les diría simplemente es que tenemos unas fuerzas militares y de policía y un comandante en jefe cuyo mandato es totalmente claro e inequívoco a toda esa fuerza pública. La defensa y la integridad del territorio colombiano y por supuesto la protección de los ciudadanos. Colombia jamás ha hecho ningún tipo de agresión contra ningún país, mucho menos contra los países fronterizos. No hará jamás ningún tipo de agresión contra Venezuela, pero tenemos una fuerza pública en toda la ciudad para defender el territorio. Y por supuesto llevar obviamente a toda la comunidad internacional el mensaje claro. Tenemos una amenaza, desafortunadamente, este régimen de esta dictadura ha actuado con el apoyo de otras potencias internacionales. Pensa de unos valores, unos valores de Occidente, unos valores de democracia, unos valores de respeto a la libertad, de integridad. Lucha por el respeto a los derechos humanos, pero sobre todo lucha por el progreso de las sociedades a partir de una conducta íntegra, de una conducta limpia por parte de sus mandatarios y por parte de toda la institucionalidad. De tal manera que ese es el mensaje nuestro permanentemente y aquí Colombia seguirá esa capacidad institucional de defensa, de integridad de nuestro territorio y de protección a Colombia. Sobre este tema, quiero insistir un poquito más sobre el tema de la presencia de otros actores, incluso transcontinental. Hay el componente militar, hay un componente geopolítico. Sabemos de las evidentes alianzas que ha establecido el régimen usurpador y criminal de Maduro con países como Rusia, China, Irán, Turquía y como bien usted decía, la amenaza a los valores occidentales. Ahora, hemos tenido conocimiento de que hay fuerzas y equipos de militares rusos que han estado dando apoyo directo para armar batallones de infantería reforzada en los cuarteles militares de Venezuela, específicamente en estados fronterizos. Y esto es una práctica que se ha visto antes por parte del régimen ruso en Siria, en Ucrania, donde se le busca dar, digamos, fuerzas de combate militar a ejércitos híbridos, donde están desde milicia hasta grupos irregulares como la guerrilla. Eso obviamente incrementa la amenaza y la presión sobre la frontera colombiana. Y habiendo sido usted, además, ministro de la Defensa, ¿qué siente Colombia ante esto? ¿Cuál es dentro de las propias fuerzas armadas colombianas? ¿Cómo se configura esta amenaza? ¿Qué más puede hacer Colombia en términos de denunciar e involucrar a otros actores para preservar la paz y la soberanía de Colombia? Bueno, pues María Corina, realmente para nosotros es bien preocupante toda esta información que nos llega a distintas cuentas sobre esta presidencia rusa en Venezuela. De hecho, es que esto va contra todos los acuerdos regionales. Acá tenemos perfectamente claro que el TIAR, todos los instrumentos internacionales, rechazan la presencia militar, sobre todo una presencia militar orientada a generar acciones armadas, acciones de agresión, inclusive utilizando milicias y utilizando grupos regulares. Es preocupante esa información. Por esa razón insisto en que el presidente Iván Duque, a través de la Cancillería, como jefe supremo de lo que es la política exterior de Colombia, ha dado respuesta no solamente a la carta, la reaza al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino también, obviamente, ha mostrado la verdad la necesidad de que haya mucha claridad y mucha visibilidad sobre este tipo de riesgos que podrían, sin duda, generar la amenaza grande de una confrontación. Colombia, repito, jamás tendrá ninguna iniciativa en esa materia, pero también Colombia está consciente que una confrontación en esta región del mundo sería absolutamente desastrosa. Los intereses geopolíticos en las grandes potencias de ninguna manera pueden acabar la estabilidad de todos estos países que, además, son naciones, que están en proceso de madurez, que están en proceso de fortalecer su democracia y, sobre todo, fortalecer también su desarrollo en los niveles de desigualdad de pobreza en América Latina como para poder, en este momento, darnos el lujo de permitir que se genere ningún tipo de confrontación y muchísimo menos provocada por ningún tipo de actor externo. Entonces, nuestra Cancillería está muy atenta a este tema. El Ministerio de Defensa, también con el liderazgo del Comandante Jefe de las Fuerzas Militares, esta venta de armamento, lamentablemente, entonces, pues, muchas veces cierra los ojos y nosotros sabemos que este proceso armamentista de Venezuela viene desde hace mucho rato. Eso lo inició Chávez. Por eso es que cuando acá había gente que decía que no había ninguna amenaza por parte de Chávez, pues, por supuesto que nosotros siempre dijimos, claro, que hay una amenaza y esto es una amenaza que no solamente conculca los derechos humanos de los venezolanos, esto es una amenaza que sin duda afecta a varios países de la región, empezando, por supuesto, por Colombia. Esta es una bastión de la democracia, esta es una bastión del desarrollo económico y de la búsqueda. A través de todos los ciudadanos, nosotros vamos a tener, obviamente, esos principios en todos los espacios nacionales e internacionales, como lo viene haciendo el presidente de la República. Víctor Presidente, así, tocando este tema, y como bien usted dice, el riesgo de un conflicto armado creciente que, además, claramente busca desestabilizar la región, porque para la supervivencia de la revolución venezolana es indispensable tomar Colombia, desestabilizar Colombia, es algo que yo he planteado desde hace muchos años y yo sé que muchas otras personas han alertado al respecto también. ¿No cree usted que una de las iniciativas que debería adoptar la comunidad internacional es plantear un embargo de armas de manera de que sea cada vez más difícil que el régimen venezolano, pues, incremente esta escalada de violencia y la amenaza sobre la estabilidad de las naciones hermanas? Yo realmente, María Corina, sí creo que parte del problema que vemos hoy en distintas regiones del mundo, repito, es esta búsqueda de lucro por parte de los fabricantes de armas y, por supuesto, estar propiciando una carrera armamentista en distintas regiones del mundo, carrera armamentista que es totalmente equivocada en un momento en donde el mundo entero está sufriendo esta pandemia y todas las consecuencias económicas terribles en materia de empobrecimiento y afectación de la vida de los ciudadanos. A mí me parece que esa es una propuesta, María Corina, que es bastante interesante, me parece una propuesta muy traída realmente a tono con lo que está sucediendo en la actualidad y creo que hay que moverse internacionalmente y yo creo que todos los organismos multilaterales deberían realmente en este momento promover que todo lo que es esta venta de armas de verdad tenga controles, tenga regulación y en todo caso que cuando hay regímenes dictatoriales, por Dios, lo que debería ser una comunidad humana, una comunidad universal que de verdad tenga compromiso con el respeto a los derechos humanos es evitar que se siga fortaleciendo la capacidad armada de una dictadura, sobre todo una dictadura vinculada obviamente con las distintas mafias de crimen internacionales. Claro, claro, vicepresidenta, porque una de las cosas que nosotros hemos insistido es que si bien agradecemos la preocupación por la ayuda humanitaria que aparentemente va a llegar por la vía del Programa Mundial de Alimentación de las Naciones Unidas, anunciado ayer, está claro que mientras no se resuelva la causa del problema, el origen intencional del problema, pues seguirá habiendo flujos enormes migratorios de refugiados desplazados hacia Colombia como capital de espinataria. En este sentido, yo no puedo dejar de hacer un reconocimiento al presidente Duque, a usted y a todos los colombianos por lo que fue la aprobación del Estatuto Temporal de Protección. Fue el primer país, el primero, y yo insisto, para mí eso es un evento histórico que la historia de América Latina lo va a registrar además como un ejemplo al mundo. Y requirió valentía porque había personas que pensaban que podría haber respuestas adversas por parte de la, digamos, la ciudadanía colombiana, la preocupación y fue todo lo contrario. ¿Ustedes sorprendió esa reacción tan positiva de la sociedad colombiana y la comunidad internacional a esa decisión y ese gran logro del gobierno del presidente Duque? La verdad, María Corrina, nosotros, nuestro gobierno y el liderazgo del presidente Duque no ha sido un trabajo orientado a buscar aplausos de la comunidad internacional, sino ha sido siempre una política orientada a cumplir con el deber ser, el deber ser desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista del Estado de Derecho y, por supuesto, desde el punto de vista de la solidaridad y la humanidad. Hemos hecho lo que creemos que se debe hacer, lo hemos hecho corriendo riesgos, asumiendo costos inmensos. Todo el costo realmente de atender tanta migración ha sido muy grande para Colombia en un momento en donde realmente nuestro país se ha empobrecido, como se han empobrecido todos los países del mundo por cuenta de esta pandemia, pero ha primado para nosotros esa solidaridad, ese sentimiento humano y de hermandad por un pueblo hermano, al que sabemos y se lo conocemos como un pueblo hermano. Y a mí me gustaría agradecerle a Muchís que también el presidente Duque tomó esta decisión, pues vimos entonces poco a poco otros países tomando decisiones, y eso creo que es lo más importante del liderazgo, ejercerlo con convicción, ejercerlo con autonomía, ejercerlo sin estar buscando aplausos, cumpliendo con el deber ser, y con eso es lo que se ha inspirado a otros a que también sigan ese camino. Pero la pregunta es si eso es suficiente, yo creo que no. Yo creo que uno está hoy por hoy atendiendo las consecuencias, pero no estamos realmente atendiendo la causa. Se parece que las consecuencias seguirán siendo muy lamentables, porque se ha ido degradando realmente la condición del pueblo venezolano. Yo he ido muchas, muchísimas veces, unas veces acompañada, otras veces acompañando al presidente, lo que otras veces sola a nuestra frontera, y en realidad la degradación, desde el punto de vista humanitario, es muy grande. Las familias partidas, los niños sin sus padres, tantas mujeres jóvenes, sufriendo tantos embargadamente por cuenta de una dictadura que los expulsa de lo suyo, de su territorio, los expulsa de su país, de su familia. Entonces yo creo que hay que trabajar sobre la consecuencia. En materia de solidaridad, creo que es muy importante que la solidaridad se traduzca también en más acciones. Hasta ahora Colombia, yo diría que el 90% de los costos de atender a toda esta migración venezolana, que son ya 2 millones de personas. Necesitamos que la comunidad internacional, que todos los países desarrollados, realmente conviertan sus declaraciones en acciones, y en acciones que tengan un contenido económico para poder tratarlo de desarrollo económico, de desarrollo empresarial, de emprendimientos, a toda esta migración venezolana en Colombia, pero también que esa comunidad internacional actúe sobre las causas, frenando de todas las maneras posibles, no solamente los embargos comerciales, no solamente el embargo que propone la recorrer en materia de armas, sino con toda la contundencia, frenando este vínculo entre una dictadura y las mafros de crimen locales, y por supuesto frenando una dictadura que realmente está amenazando por acabar totalmente una nación y por extender realmente esa amenaza a varios países de la región. Y como tantas veces hemos dicho y repetido, no podrá haber paz sostenible en Colombia mientras Venezuela no sea liberada. Yo creo que eso es algo que ya hoy en día venezolanos y colombianos compartimos. Antes de despedirla, yo sé que tiene el tiempo contado, yo como mujer, como mamá y como política, no quería dejar de tocar algunos temas humanos con usted. Usted es la primera mujer vicepresidenta de Colombia, es mamá, y le ha tocado muy duro, le ha tocado muy duro en lo personal. Le han agredido a su familia, la han descalificado, la han perseguido. ¿Cómo se siente? Siendo esta lucha tan larga de toda una vida como mujer y política, como servidora frente a estos ataques, ¿algo tiene que ver con su condición de ser mujer? ¿Cómo lo vive en su familia? María Corina, en primer lugar, yo creo que cuando uno entra a hacer un trabajo político, sabe que asume muchos riesgos. Yo entré a la política ya estando mayor, yo tomé la decisión de hacer una carrera electoral después de haber sido ministra exterior, ministra de Defensa, inclusive entré al Senado, verdad, muy arregañadientes, pero entendí que es desde el escenario de la política donde tenemos que disputar a nosotros realmente estas diferencias, de quienes creemos en el Estado de Derecho, en la profundización de la democracia, en el desarrollo económico que hay que a todos, y quienes creen que es el Estado el que tiene que proveer todos los bienes y los servicios, y además que realmente con el argumento de los pobres, lo que hacen es doblegar todo ese Estado y esa institucionalidad y acabar esa división de poderes para volver a todos subalternos de la hegemonía de una persona, de un presidente. Eso que vimos en Venezuela, perdón por utilizar el nombre de Venezuela, durante los últimos 20 años es lo que jamás ha habido pasar en una nación, y yo realmente tomé esta decisión de entrar a la política convencida de que Colombia es un país con un punto inicial inmenso, que Colombia de verdad es un diamante en bruto, es un diamante al que todos tenemos que pulir, y tenemos que lograr ver la mejor versión de Colombia con gente que haga la política por las razones verdaderas. Primero, porque tiene la formación para el manejo del Estado, porque tiene la capacidad, porque tiene el conocimiento. Segundo, porque tiene la vocación de servicio. Cuando uno tiene vocación de servicio, uno asume riesgos, uno asume costos. Hay un punto donde los costos realmente lo ponen a uno a pensar, ¿será que se justifica? ¿Será que no se justifica? Yo creo que la historia está hecha de gente que realmente en muchos momentos fue capaz de poner su situación personal a un lado y decir, quiero servirle a mi país. Eso es lo que he hecho yo hasta ahora en Colombia. De hecho, la campaña presidencial anterior, yo era candidata a la presidencia, pero resolví hacer parte de una alianza con el presidente Iván Duque, porque era muy importante fortalecer lo que representa una opción política muy comprometida con el Estado de Derecho y con el desarrollo económico y con la búsqueda de empleo para los ciudadanos en contra de aquellos que creen que el Estado puede regalar todo. Eso es mentira, eso no sucede. Ni siquiera un país tan rico como era Venezuela es capaz de mantener toda una población regalándole todo por cuenta del Estado. Entonces, realmente por esa razón entré en esta alianza con el presidente Iván Duque, por esa razón soy de Colombia y sin duda, claro, es decir, cuando se trata de las mujeres nos toca aguantar quizás el doble de agresiones, el doble de gestos de verdad, de mucha violencia verbal, de mucha violencia social a veces, porque realmente yo sí creo que algunos hombres que están en la política ahora se amparan con todas esas bodegas en las redes sociales, no poniendo la cara directamente, pero sí poniendo realmente a todo un grupo de terroristas, internautas, para poder hacer la integridad personal, el buen nombre, la credibilidad, inclusive la estabilidad personal y emocional de quienes consideran sus detractores. Y uno en estos momentos, María Corina tiene simplemente que de verdad revisar por qué estoy en la política política, por qué realmente creo que puedo servirle a Colombia y permanecer en esa condición, trabajar todos los días por lograr que cada ciudadana de Colombia, el más humilde de los colombianos, el más humilde de los habitantes de nuestro país, que hoy incluye a muchos habitantes venezolanos, pueda tener la garantía de sus derechos, el derecho al trabajo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la libertad de pensar, libertad de soñar, libertad de trabajar, libertad de desarrollar su libre empresa, libertad de tener propiedad privada, y hay que trabajar por eso hasta cuando Dios nos dé la fuerza, hasta cuando Dios nos dé realmente la serenidad para estar en este servicio público. Por esa razón yo trabajo tanto en lograr acabar la discriminación en contra de la mujer en Colombia, he trabajado muchísimo en empoderar económicamente a las mujeres, porque ese es un primer punto, las mujeres que tienen autonomía económica tienen más libertad, no dependen de estar pidiéndole permiso a un marido para que se meten o no en determinado campo político o laboral, sino son autónomas, toman sus decisiones. En segundo lugar, trabajo por empoderar políticamente a las mujeres y hemos montado una escuela de formación política y de liderazgo para todas las mujeres de la izquierda, de la derecha, de los amarillos, verdes, amarillos y rojos, no importa, lo importante es mujeres políticas auténticas, íntegras, conocedoras de manejo del Estado y con una verdadera vocación de servicio e inclusión a todos los colombianos. Y en el tercer punto, pues obviamente hemos trabajado mucho para evitar la violencia contra la mujer, tanto la violencia política como la violencia física, como la violencia social, y yo creo que, bueno, pues uno tiene momentos, la verdad, donde se siente golpeado, pero tiene también como esta, yo hace unos meses de una entrevista cuando uno lo golpea, a veces lo tiran al suelo. Lo importante es preguntarse cuando uno está en el suelo si se quiere quedar mirando hacia el fondo del abismo, o si más bien se golpea, mira hacia el cielo y pide fuerzas y se levanta y con toda la determinación sigue la lucha que hay que hacer por nuestro pueblo, por nuestra nación, por nuestras oportunidades, por lograr ver algún día esa mejor versión de Colombia. Un país seguro, educado, emprendedor, un país incluyente, un país sostenible, porque ese es un país con la paz, que de verdad, todos los, cuando están en estos cargos, es un servicio real, auténtico y con humildad. Ser primera y ser presidenta no es un cargo para la vanidad, esto no da espacio para estarse auto reconociendo ni aplaudiendo por ser la primera, ser la primera no significa méritos, significa más responsabilidades y yo espero ejercerlas con toda la dignidad de este cargo. Así será, no tengo ninguna duda y que contamos con usted como una gran aliada, una gran amiga de la causa de Venezuela, que es la causa de Colombia, que es la causa de todos los americanos. ¿Sabes cuánto le agradecemos estos minutos? Profundamente inspirador a aquellos venezolanos que a veces dicen es que estamos solos, pues no estamos solos, tenemos grandes amigas en la lucha y conscientes de que no solo es por nuestra propia libertad, sino por su propia seguridad, por su propia subsistencia, por su propio y legítimo derecho. Así que muchísimas gracias a la doctora Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, por esta conversación invalorable, espero que podamos encontrarnos muy pronto en Colombia y en una Venezuela libre y prosperando. Muchísimas gracias, cuídense mucho. María Morena, no es tan solo, no es tan solo jamás mientras nosotros estemos vivos. Cualquiera que sea el momento y la circunstancia, jamás queremos que los venezolanos se sientan solos. Aquí estamos con ustedes y trabajamos por ustedes, para ustedes, con ustedes y por el futuro de nuestras dos naciones que nacieron como una sola y de verdad tenemos que preservarlas en esa unidad y en esa integridad. Un abrazo grande. Libre, segura y próspera. Así las construimos. Muchísimas gracias. Cuídense muchísimo. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Amigos, era la doctora. Gracias. Gracias. Gracias.